Pese a lo controvertido del anuncio de designación del dirigente de Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, como próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, para el secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, la decisión es favorable. Es una alta expectativa que se pueda tener con Mario Delgado, el tema del fortalecimiento al sector educativo. Sé que la figura política que representa con Morena, pues sin duda al irse al tema educativo, pues representa en cierta forma algo polémico, pero para el magisterio, para el sindicato lo vemos bien. Profundizó en la visión política hacia el economista, quien durante la jefatura de gobierno del Distrito Federal, de Marcelo Ebrard, también ocupó un cargo en el ámbito educativo. Creo que es un buen perfil de primer nivel, que tiene la posibilidad y el acercamiento muy propio con la nueva o la futura presidenta de nuestro país. Al estar en esa primera línea le da la oportunidad de un enlace de comunicación directo, muy favorable para el sector educativo, porque esto va a representar un área de oportunidad de mayor presupuesto para la educación, y al hablar de mayor presupuesto a la educación, bueno, buscaríamos tener una expectativa de mejor infraestructura, de mejor equipamiento, de capacitación para el propio magisterio, para el inicio dentro de la nueva escuela mexicana. Bárcenas Ramírez precisó que se han cerrado filas para su acompañamiento. Porque el día que lo nombraron hubo un acercamiento con nuestro líder nacional, en donde estuvimos presentes todos los secretarios generales del país, y sin duda le dimos la bienvenida. Hizo un alto sentido de compromiso, de colaboración, de participación, de buscar los esquemas que favorezcan sin duda el crecimiento en la educación. Con imágenes y edición de Hernán Reyes, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.